Guatevisión presenta hereditaria en la cual se producen digamos anticuerpos de defensa anormales, exagerados ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un show con Tuti gracias por su sintonía, gracias por estar siempre pendiente a todos los programas que transmitimos es todos los días, muchos me dicen ¿qué día es que pasa? pasa todos, no se preocupe cuando usted nos recomiende, recomiéndenos de esa forma todos los días a las 7.30 de la noche con repeticiones al día siguiente a las 2 de la tarde muy contenta de estar nuevamente con ustedes y bueno, hoy un programa muy importante pero como siempre arrancamos con una bonita reflexión en donde hacemos una semejanza de como los seres humanos también podemos ser como algunas cosas que nos dan grandes lecciones por ejemplo, ser como las grúas y esas que usted ve que ayudan a excavar y a construir y a poner y a subir si muchas veces nosotros en la vida fuéramos como grúas, es decir si necesitamos alcanzar más alto, tenemos que desde nosotros mismos, no solamente estirarnos para alcanzar más porque va a haber un punto en el que ya no vamos a poder alcanzar, sino regresar a nosotros subirnos en alguna plataforma subirnos en nosotros mismos, remontarnos en nosotros y así podemos ir alcanzando cada vez más alto y más alto, así debemos ir construyendo en nuestra personalidad en nuestras emociones, en nuestras fortalezas subirnos en esas cosas fuertes y buenas que tenemos para poder alcanzar más alto y más alto, ojalá y todos aprendamos a hacer eso en la vida, amigos, amigos empezamos entonces con este que es un show con Tuti, bienvenidos hoy en nuestro programa mi cuerpo lo rechaza, que pasa con algunas cosas que nuestro cuerpo tiende a rechazarlo alergias, intolerancias, hoy estaremos hablando de esto en un show con Tuti probablemente conoces a alguien que tiene una alergia a gatos o perros pero sabías que hay gente que tiene alergias al agua, tal vez pensaste que solamente afectaba a las brujas verdes malvadas pero en los humanos se llama urticuria coagénica afortunadamente, en vez de derretirse, las personas que sufren de esta alergia sufran de ronchas y ampollas, y si pensaste que la luz del sol solo afectaba a los vampiros piénsalo mejor, aunque es un aminte raro, existen personas que sufren de erupción polimorfa lumínica, que es alergia al sol, cuando afecta a las personas no te convierten en polvo pero si pueden tener muchas ronchas rojas y hasta ampollas estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su sintonía le recuerdo que las redes sociales están a su disposición es usted alérgico a algo es usted intolerante a algo, cuéntanoslo a través de las redes sociales, que tratamiento ha llevado lo ha podido superar, no lo ha podido superar ha sido para toda la vida, como le ha afectado bueno, todo eso nos lo puede contar usted a través de redes sociales es momento de conocer a algunas personas que nos han, que han tenido la amabilidad de venir a comentarnos un poco sobre su vida y a que son alérgicos o intolerantes ellos, me da mucho gusto recibir a Caroline Coronado, bienvenida Caroline ¿cómo estás? Bien, gracias gracias por estar con nosotros, también nos acompaña Rodrigo Quiñones, bienvenido Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias, muy bien, que bueno y también de Ciré Cordón, bienvenida de Ciré, ¿cómo te va? Gracias, bien, gracias bueno, vamos a empezar a platicar con cada uno de ustedes de cuál es la historia de sus alergias tengo entendido Caroline, que tú tienes alergia tanto respiratoria como alimenticia ¿a qué eres alérgica tú? bueno, más que todo es por lo que es respiratorio viene a una adenoide, a cornetes perdón a cornetes y a lo que es alimenticia es más que todo lactosa, mucho tipo de alimentos que en el momento, obviamente cuando los ingieron se me dan una especie de erupción en la piel o sea, esa alergia no es intolerancia ¿es diferente o cómo? no, aparte es la intolerancia ajá, tú eres alérgica alérgica ¿y desde cuándo descubrieron esto en ti? desde muy pequeña ¿sí? ¿pequeña alguna edad específica? ¿o desde bebé? ¿se dieron cuenta que...? de bebé no sé pero sí de pequeña desde que yo tengo uso de razón he aprendido a vivir con eso ¿y eso cómo fue para ti? porque de niños, imagínate, un helado cosas que de alguna manera te pudieran afectar ¿cómo lo manejabas? ¿o cómo lo manejaban tus papás? pues, doctores doctores y medicamentos claro, claro doctores y medicamentos y uno aprende a vivir con ellos ¿actualmente cómo tú la manejas? ¿con antialérgicos todo el tiempo? ¿o además tienes que tomar algo más? tengo que tomar por periodos ciertos medicamentos y sí ya esto es cuestión ya de operación más que todo ya es porque llega un momento en que las alergias como la mía respiratoria llega un momento en que me cansa demasiado y paso casi todo el día durmiendo porque mi cuerpo se acelera demasiado a consecuencia que no respiro bien y no oxigeno bien ah bueno, si no eso ya se vuelve también un poquito peligroso entonces ya esto ya no solo es medicamento sino también es ya es algo pues quirúrgico claro, interesante Rodrigo, tú también tienes alergias por ejemplo, tengo aquí al ciprés sí ¿por qué? ¿qué pasó? ¿cómo se descubrió esto? no sé y esto pasó tal vez hace de 15 años para acá que empezó ¿cuántos años tienes? 36 o sea, hace la mitad de tu vida más o menos la mitad de mi vida al principio no pasaba nada y luego de repente un día se me empezaron a cerrar los ojos me empezó a salir secreción nasal y fue un caos sí ¿y cómo? ¿cómo? porque a ver, hay cosas extrañas realmente en general vimos que alergia al ácaro que es muy común es una de las más comunes yo he escuchado también alergia a las cucarachas por ejemplo alergia hay como de diferentes tipos pero ¿cómo se encuentra? ¿cómo lo encontraron en ti? que era el ciprés a ver, si estabas en un campo hay cualquier cantidad de árboles bichos, etcétera en Guatemala hay muchos ciprés claro la única manera de detectar este tipo de alergias es que a uno le hacen una prueba de alergia y lo que hacen es que le agarran todo el brazo y como que le pican oídos en todo el brazo y en cada oído le ponen el alergeno el alergeno que le da y si se le hincha es alérgico y si no, pues no wow y eso ¿cuánto tiempo dura? ¿cuál? el piquete digo, el estudio que te hacen tal vez una media hora es rápido porque hay cualquier cantidad de cosas a la que uno puede ser alérgico es rápido lo que pasa es que generalmente empiezan por las comunes y si las comunes no dan algún resultado pues ya empiezan con las demás pero a mí si a la primera de una vez le cacharon y por ejemplo esta del ciprés que nos dice que hace fue 15 años más o menos cuando empezó tu alergia las otras, porque tengo aquí también que eres al clarosporium que es un tipo de hongo al ácaro también tienes algún tipo también de intolerancia alimentos que vamos a hablar más adelante pero las alergias específicamente ahorita ¿cuándo las detectaron en ti? ¿de niño tenías, no tenías ¿lo desarrollaste después? de niño nunca tuve ¿no? nunca tuve o sea, tal vez vivía con ¿cómo se llama? con amigdalitis y eso pero no creo que pero nunca con los síntomas de las alergias que de repente se me desarrollaron y en general lo que pasa en tu cuerpo por ejemplo como lo que me describías del ciprés que hubo reacciones físicas ¿cambian las reacciones según el alergeno en tu caso o es siempre la misma? es siempre la misma es siempre la misma en mi caso si es medio severo porque cuando me da se me viene pero como ola encima y me empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar los ojos hasta que llego al punto que ya quedo incapacitado ¿y qué tienes que hacer en ese momento? ir al doctor antialérgico y cuando ya es muy severo me dan esteroides para bajar la reacción ¿has tenido momentos muy muy fuertes alejado de la civilización? no sé en un día de campo haciendo ejercicio o algo que en Amatitlán ¿sí? ¿qué fue lo que pasó en Amatitlán? en Amatitlán estábamos almorzando y de repente me empezó y mi esposa tuvo que agarrar el carro y regresarnos a Guatemala ¡qué fuerte! bueno me gustaría también platicar contigo de Cire porque tú también tienes una gama así maravillosa ¿cuántos años tienes de Cire? 20 20 años ¿desde cuándo tú eres alérgica a todo? a ver voy a mencionarlo a la humedad al clima frío a las fresas al polen algunos tipos de telas aspirina ácaros queso seco piña o sea es un montón de cosas sí, sí lo fueron descubriendo como paulatinamente ¿verdad? o sea desde chiquita yo fui asmática y me hicieron también la prueba y salí que era alérgica a las fresas y a distintas cosas ¿verdad? pero después fui creciendo y fueron descubriendo lo de la piña lo del queso seco lo acabo de descubrir hace como 3 años y si todo se vuelve como en congestión ¿verdad? horrible me lloran los ojos y puedo pasar todo el día así y me canso demasiado es como más un desgaste también como emocional ¿verdad? porque todo el día estás congestionada y con los ojos súper rojos el aire acondicionado es pésimo para mí todo el tiempo anda con alergia hablando así como con la bosta nasal ¿verdad? como si tuvieras gripe todo el tiempo ajá como si tuviera gripe todo el tiempo y si desde pequeña fue así ya me he acostumbrado y he aprendido a vivir con eso ¿y tú llevas actualmente algún tratamiento para este tipo de alergias? ¿a qué has recurrido? a los mismos medicamentos que siempre he recurrido lo malo es que mi cuerpo se va adecuando esos medicamentos y ya no me hacen el mismo efecto ¿verdad? y tienes que ir cambiando entonces tengo que ir cambiando lo que hago es en la mañana ¿verdad? me medico también tengo mis medicinas para el asma entonces es un cóctel de medicinas ¿verdad? ¿sigues teniendo crisis de asma a la fecha? sí, todavía todavía entonces solo me medico ¿verdad? y así trato de ir aunque no me hace tanto efecto como me hacía chiquita interesante tengo entendido Rodrigo que tú también parte de los tratamientos que llevas es una serie de vacunas por años que es parte de lo que te puede ayudar a tratar tus alergias ¿cómo se funciona esto? esto es lo que mejor me ha funcionado literalmente le meten a uno el bichito que le da alergia y se lo inyectan como mi alergia es respiratoria a la hora de inyectarlo mi cuerpo aprende a ¿atacarlo? a generar no a generar un cierto tipo de tolerancia porque lo está procesando por otro medio ya ya pero esto si es un cambio de vida completo ¿desde hace cuánto estás en esto? porque este es un tratamiento muy largo tengo entendido casi hace tres años sí pues claro y esto es de también puntualidad con el médico y perseverancia etcétera hay alergias muy muy raras también en el mundo cosas que uno no se imagina que pueden dar alergias a las personas pero que las han presentado y es a continuación una cápsula que les vamos a presentar precisamente con este tipo de alergias extrañas véalo usted para algunas personas hacer el amor puede ser incómodo algunas mujeres sufren de una alergia al semen conocido como hipersensibilidad de plasma seminal normalmente esta alergia no es severa pero en algunos casos puede causar asfixia una reacción severa que requiere una atención médica por supuesto esta alergia se puede evitar usando condón pero la suerte no está de tu lado si eres una persona que sufre de alergia al látex bueno tenemos que hacer una pausa comercial más seguimos platicando de qué es lo que mi cuerpo rechaza muchísimos casos es muy común las alergias y a veces son detectadas muy a tiempo y a veces se tarda un poquito más en reconocerlas gracias deciré Caroline Rodrigo por estar con nosotros y compartirnos un poquito de sus experiencias vamos a la pausa y volvemos con más si quieres participar en el próximo programa de Guate Trivias organiza un equipo de cuatro personas mayores de edad y contáctanos al 23 28 60 17 o escríbenos a unshowcontuti arroba guatevisión punto com al volver el único tratamiento para esto es la dieta estricta entonces si es necesario seguirla al pie de la letra no toleraba los quesos la crema te pudieron dar de mamar no eso sí eso sí